Muy buenas a todos mis leones, soy RacingLeon y bienvenidos a mi canal con un gameplay más de nuestro querido y odioso juego a la vez Y señores, Cuphead, el juego más estresante hasta el momento y del momento Así que, vamos a continuar, ya he pasado aquí el dado, no nos daban nada, así que esta es otra sección Por lo tanto vamos a la primera, que es esta que se mueve, vamonos a Rumor Honey Button Sonic Home Así que vamos a esta colmena, que espero realmente, espero que sea fácil, pero no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar, esto cada vez se vuelve más jodido Pero bueno, sí señores, sí, empezando lo que de verdad era una colmena Oh por Dios, cuidado, cuidado, a ver Cuidado, a ver, a ver, cuidado Oh, esta mierda está allá, esta mierda está allá, cuidado, cuidado A ver, ¿dónde estoy? ¡Qué caraos! Cuidado, cuidado, bien, 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 vamos bien Bien, esta se fue para el otro lado, bien Oh, y cuidado con esa abeja, bien, excelente Ya le cogí un poco el tiro Fuck, fuck, no, era así, así que la iba a cagar ahí Pero bueno, listo, lo derrotamos Fuck, en serio Pero bueno, lo derrotamos, genial, genial Vale, ahora aparece la reina por este lado Vamos a pegarle, ahora, 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 muy cuidado No, fuck, pero qué mierda Pero qué mierda Puto triángulo, maldita sea No vamos a volver a intentar y esperemos que esta vez podamos pasar un poco mejor Porque la verdad, puto triángulo, no me lo esperaba, la verdad Así que bueno, ahora, ahora, no, 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 no Listo, no importa, no importa, listo, ya lo derrotamos, fue más fácil todavía Cuidado, cuidado ahí, excelente, perfecto Oh, por Dios, ahora apareció de otra forma What the fuck, cuidado Qué mierdas Qué mierdas Cuidado Fuck, fuck, fuck No, maldita sea Pero qué mierdas Vale, cuidado, por acá Sí, señores, por acá, tenemos un HP nomás Esta, oh, por Dios, cuidado Cuidado con esta Ay, señores Ay, quieto, papito Bien, 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 bien Bien, por el otro lado ahora Vamos Vamos Cuidado Triángulos, triángulos, hijos de madres Cuidado Bien, bien, bien Bien, bien Sobrevivimos No, maldita sea, ahora otra vez esto Hay que tener cuidado Ocho, cuidado Ocho, ocho Ocho Ocho, cuidado Bien, bien, bien Bien, bien, bien Hay que coger el tiro, excelente Vamos muy bien Vamos muy bien Con un HP todo esto Ese es absurdo Oh, por Dios Cuidado, cuidado, cuidado Ay, cuidado Cuidado, fuck Fuck, 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 fuck Cuidado Oh, ya está, mierda Bien, subí acá No, 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 no En serio No, no, no me jodas No me jodas Fuck, no me jodas Ah, vale, los voy a destruir No los voy a destruir ¿Qué mierdas? ¿Cómo carajo le voy a pegar? O sea, ¿cómo carajo le voy a pegar a esa mierda? Uy, pero avanzamos mucho Avanzamos exageradamente mucho Esta mierda A ver, no sé cómo carajo le voy a pegar Y no tengo bombas que puedan ir Verticalmente como la había con el avión la vez pasada Con el pajarraco ese Así que Bueno, muchachos Por fin Y me tocó realmente Comprar la arma de seguimiento Porque si no Realmente nunca la pasamos Sí, señores La pasamos Por fin Realmente fue la única forma De poderle ganar a esta reina Comprando la arma de seguimiento Me tocó en último momento No sé cuánto Para intentar derrotarla Con la arma de seguimiento Es mucho, pero mucho más fácil Así que Bien, bien, bien Menos mal Porque realmente estaba ya mamado de ella O sea Ya con la arma La compré Y pum De una vez gané O sea Realmente estuvo muy bueno La arma de seguimiento Y eso que con una vida nomás En el jefe final Por decirlo así Así que La arma de seguimiento Fue una muy Pero muy buena compra La verdad Así que listo Muchachones Nos dan el contrato De Rumor Honey Bots Y vamos a mirar Que por acá Vale Por aquí parece Que está cerrado Aquí hay un pirata Y no sé Bueno No sé qué carajos Aquí hay otro barco Y parece que no hay más Así que Vámonos Por la parte bloqueada Creo yo Vámonos Bueno Vamos a intentar Con el barco No En la parte bloqueada Creo que hay un run and gun Así que Vamos a intentar Hacer run and gun Porque gasté Cuatro monedas Y no estoy mal Cinco monedas Así que No estaría de más Ganar más monedas Así que Hagámosle Papá Bueno Vamos con el run and gun Pero lo bueno Es que ya tenemos Esto O sea Yo creo que esto Nos va a servir Muchísimo En estos run and gun La verdad O sea Va a servir Un cojón y medio Bastantísimo Posiblemente Porque la verdad Oh por dios Vale Se fue Nos va a ayudar Mucho con este tipo De Vale Aquí se va Se va Se va Se fue Se fue Oh por dios Cuidado Vale Aquí Estaría mejor esta Oh fuck Vale Vale Oh Y es que aquí hay La cuestión es que esta pega Mucho más duro O sea El azul pega mucho más duro Que la de seguimiento O sea Esto es lo malo De la seguimiento Por decirlo así La gracia es hacer esto Hacer esto Hacer esto Hacer esto Hacer esto Hacer esto Ahora 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 Bien 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 Vamos Rápido Oh fuck Bien Bien La derrotamos Excelente Cuidado con esta flamita Que la verdad Jode un cojón y medio Aquí queda Y otro man de estos Vale Perfect Como mierda Fuck Bueno no importa La cogimos Ay god Tiene que haber Ay 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 Cuidado Cuidado A ver ahora Bien bien Oh fuck Oh penchiva Lo que me trajo Se multiplica esta mierda Vale vale Pero esta genial Osea Será que de pronto No tengo que matarlo Para que no se multiplique Y esperar a que baje Todo en total Hay que mirar a ver Porque esta jodida Esta jodida La verdad Bueno si los tengo que destruir Sea como sea Maldita sea Los tengo que destruir Y al dragoncito también Y a todos Los tengo que destruir Fuck Esta jodida Esta jodida Pero bueno Oh cuidado Bien Excelente Cuidado Cuidado Ora 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 Bien Excelente ¿Sabes que nos queda Una vida No más Cuidado Con esos diablos Oh fuck 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 Cuidado Oh fuck No Cuidado Bien Bien Esta la podía La podía Unos diablos Unos cerdos No se que mierda es Pero bueno Vamos avanzando Vamos avanzando Uy aquí hay uno Bien excelente Cuidado Oh Cuidado No Cuidado Bien Esta está fácil Esta está fácil Excelente Destruémoslo por si acaso Otra vez de ellos No me jodas Cuidado 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 Que me queda una vida No más Excelente Excelente Muy bien Muy bien Vamos 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 Ora 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 Oh por dios Ese gigante Te viene miedo ahí Me está mirando feo Me está mirando feo Vale Fuck No No la caje Que hueva La salte muy mal Salte muy mal Toca activar el direccionamiento A ver si de pronto funcionaba Vamos mirar Se está cansando Se está cansando Se está cansando Si señores Ya casi Ya casi No No puedo caer Como me caí ahí hermano En serio O sea que imbécil Listo muchachos Llegamos Por fin Pinche gorila De cuatro mil ojos Pero bueno Realmente estaba muy fácil Vienen como al principio Los arqueros Esos los que tiraban bolas Que volvían a salir Pero realmente Estuvo realmente fácil Lo feo Es que solamente conseguí Tres gols Si señores Tres gols Hubo una La que sin caer Queriendo No la cogí Y la otra Fue la última Ahí que estaba Como jodido Pero bueno Sigamos Con el segundo Y espero que Último jefe Del día de hoy No sé Así que hagámosle Bueno Avioncitos Si señores Oh Vale What the fuck What A ver A quien le pego Vale Aquí What the fuck Shit Vale Eso Eso me pega Ah Pero vale Esto lo puede hacer Es exacto What the fuck Pero ya hemos llegado A esta parte Nos podemos bajar Los avioncitos De esta manera De esta manera Es mucho más fácil Bajarse los avioncitos Cambiamos acá Uy Uy Me atrae Cuidado 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 Así podemos destruir También las bombas Esta es mucho más fácil Cuidado Que esta bomba Me sigue Fuck Fuck Bien Perfecto Cuidado Cuidado Con esas Bueno No importa No importa Que más Hay que destruirle Ah Vale Perfecto Hay que destruirle Esa acá Bien Bien Ahora 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 Cuidado Ah Fuck Vamos a estallar No nos avanzó Ni mierda Pero que carajos Muchachos Por ahí que me hemos pasado La primera parte Por fin Y es realmente Jodida Supremamente Jodida La verdad O sea What the fuck Se pasaron Con esta primera Fuck Se pasaron Con esta primera parte Y es extremadamente Larga O sea Este es un propio jefe Yo Los propios Propios Porque realmente Esta muy Pero muy pasado Listo Ahora si Me quemó La si Toca con esta Porque si no 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 Vale No 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 Tengo que cambiarte No tengo que cambiar Esta es la adecuada Bien 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 Con calmita Toca con calmita Porque tengo Una vida No más Pero Pero es que Si sigo Así con calmita También me va a Volver El pendejo Ya sé que Soy Pendejo Pero es que No Mami Y si Me desconecto El control Verga Está jodido Está jodido Bueno 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 Para que Fuimos capaces De tratarlo Vamos por la última Pero estamos A una vida O sea Está Realmente Jodido No Bueno muchachos Llegamos aquí otra vez Estamos cerca, yo creo que estamos cerca Vamos, vamos Ura, 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 ura Esta parte de todo Hoy está jodida Así, por fin Joda Ya era hora, maldita sea Lleva bastante tiempo Puto, científico, loco de mierda ¡Pase de loca! ¡Ah, en serio! Es que me va a tratar un rabo Llevar tanto tiempo, tratando de pasar una mierda ¡Hijo de su fruta madre! Y de todas las madres que lo revivir ¡En serio! ¡Dios, Dios! Por fin, por fin, por fin Pero bueno, ya, ya era hora Realmente, que cabrón, o sea, que cabrón ¡Sí, señores! Y hemos conseguido el contrato de este científico ¡Loco de la mierda! ¡En serio! Estuvo jodido Jodido Y no tanto La primera parte y la segunda parte me acostumbré Pero la parte de Touhou No era difícil como tal Pero empezaban las plataformas a joder ¡Puto científico! Pero bueno, muchachos Lo vamos a dejar hasta aquí Realmente, dos jefes Y un ganarón Yo creo que ya es suficiente Es que cada vez se ve más difícil O sea, he grabado como dos horas, creo yo Más de dos horas Y solamente para tres estaciones O sea, realmente es que está supremamente absurdo Así que lo vamos a dejar hasta aquí Así que, no siendo mal Nos vemos en el próximo video Like y compartan Suscríbanse Bueno, ustedes ya saben Y ¡Chau! ¡Chau!